En un vídeo anterior habíamos informado que uno de los centros comerciales de Bogotá era bastante amigable con el tema de las patinetas eléctricas y en este caso nos referimos específicamente al centro comercial Nuestro Bogotá donde contaban con un parqueadero de los mejores que había visto de hecho organizado, donde tú podías dejar tus patinetas eléctricas y aparte de todo era gratuito resulta que uno de los usuarios nos informa que hace un tiempo en el centro comercial Nuestro Bogotá no están dejando guardar las patinetas en el parqueadero cosa que me extraño mucho y por eso quise averiguar y esto fue lo que nos dijeron Nuestro Bogotá Centro Comercial, buenas tardes Buenas tardes señorita, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, ¿y qué le puedo ayudar? Mira, yo soy cliente frecuente del centro comercial, de hecho vivo aquí cerca en el sector y tenía una pregunta, lo que pasa es que yo siempre he visitado el centro comercial en patineta eléctrica y siempre la he dejado en el parqueadero, pero recientemente me dijeron que ya no está autorizado el tema de las patinetas y me gustaría saber por qué Sí señor, bueno, ese fue un tema que en vista del aforo de las patinetas que cada día era mayor ya el centro comercial pues no contaba como con el espacio y la supervisión porque ya sé son aparatos que son costosos, entonces decidieron en no seguir guardando, seguir estudiando estos elementos Pero no le parece un poquito restrictivo para los usuarios porque hay bicicletas que cuestan muchísimo de hecho pueden haber bicicletas que cuesten más que una patineta y pues si ya se prestaba el servicio es decir, es más, hasta podrían cobrar, pero ¿cómo nos restrigen de esa manera? Están estudiando nuevamente, están como visitando el espacio para nuevamente recibirlas Ok Porque fue por temas como de espacios que no los volvieron y por temas de seguridad Y usted de casualidad sabe, no sé, así, ¿cuánto tiempo podría tardar ese estudio? No, no señor, no sabría decirle porque ya es un tema que maneja la operación del centro comercial Ya, pero entonces usted me dice que a futuro podrían volver a recibirlas Están haciendo el estudio para como habilitar el espacio, se pueden habilitar el espacio para nuevamente recibirlas Igual es que dependiendo también, tienen que manejar seguridad en estos elementos ya que son de alto valor Sí Entonces por eso el centro comercial se ha restringido a recibirlos por la cantidad que se estaban recibiendo Entonces el espacio no era el adecuado ¿Pero es por espacio o fue que se robaron alguna? No, la verdad, sinceramente no sé si es por espacio o por temas de seguridad Ok Ah bueno Pero tengo entendido que están haciendo los presidentes estudios y todo eso Para poder nuevamente esto, para que los clientes puedan nuevamente acceder a este servicio Oye, una pregunta final, pero bueno, yo igual puedo ingresar al centro comercial con mi patineta como siempre lo he podido hacer Sí, claro Solo que no la puedo guardar en el parqueadero Sí, que ya en este momento no se está prestando el servicio por temas de seguridad Pero sí, claro, su empresa puede ingresar al centro comercial con su patineta Yo he visto muchos clientes con su patineta porque se han llevado de pronto la sorpresa de que ya el centro comercial ya no está estudiando Ok Bueno, nada, muchísimas gracias Bueno, sí señor Muy amable Bueno, hasta luego usted muy bien Esa es la versión oficial del centro comercial Bastante respetable Hay cosas ahí que no me cuadran mucho Pues digamos que por un tema de espacio No lo sé Yo creo que tienen mucho espacio No creo que sea por eso Obviamente es muy válido lo que ellos manifiestan Quizás no se quieren comprometer Para mí la respuesta va por otro lado Yo creo que tuvo que haber habido algún problema con algún equipo Quizás se dañó algún equipo y esto les generó problemas Lo digo porque a mí una vez en ese centro comercial me dañaron los espejos de mi patineta Por no manipularla bien Obviamente el centro comercial respondió Pero también noté que no tenían como un plan Digamos para poder actuar ante estas situaciones De hecho en esa oportunidad lo pagó el vigilante Que fue el que recibió la patineta Luego yo creería que el asunto va por ahí Yo creo que no están preparados Pues como lo manifiesta la persona que nos contó la información Quizás ellos no tienen unos protocolos organizados Pues para poder responder por las patinetas Y yo les digo una cosa amigos Perdónenme Pero recibir una patineta Carretearla con cuidado Y colocarla en un lugar específico Y luego entregarla Yo no le veo ningún problema a eso Pero también entiendo que hay personas Que pues hasta este tipo de trabajos También les parece complejos Y quizás el centro comercial no se quiere meter en más líos Con algunos usuarios Es mi opinión Es mi punto de vista Puedo estar equivocado Sin embargo pues bueno Ellos dijeron que iban a revisar el caso Ojalá Ojalá lo puedan solucionar Porque pues este centro comercial Ya de por sí Ha bajado mucho la venta Hay muchos locales desocupados Y estas son cosas que de una u otra manera Pues también llaman a los compradores El hecho de poder tener tu comodidad Ahora Aclaro algo El centro comercial en ningún momento Ha dicho que usted no pueda entrar con su patineta Dentro de los espacios que la pueda llevar Eso no lo han prohibido Lo que está digamos restringido Es que ya no le van a recibir su patineta En el parqueadero Y pues ya no se la van a guardar Es más Yo estaría de acuerdo hasta que cobraran Pues si a mí me responden por mi patineta Si me la cuidan bien Pues por qué no pagar No le veo ningún problema a eso Pero bueno amigos Por ahora el asunto está así Quería informarlos Pues para que No se lleven sorpresas O no se vayan a disgustar Cuando ustedes visiten el centro comercial Y les digan Señor aquí no puede Dejar su patineta Porque pues ellos tienen unas razones Que la verdad pues también son bastante respetables Bien Espero con esto haberles pasado un dato Que les sirva No se les olvide compartir No se les olvide recomendar el canal Informen también cositas Toda esta información nos sirve a todos Y aquí seguiremos Apoyando a la comunidad Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!